Buenas tardes a todo el mundo, hoy os traigo Andorra, hemos hecho un entreno subiendo como padrosa, nos han salido unos 16 kilómetros y medio con 1700 de desnivel, os enseñaré un poquito el recorrido por donde tenéis que ir y donde tenéis que salir, pues nada espero que os guste el evento o vídeo. Primeros kilómetros, desnivel algo heavy, todo el rato subir hasta llegar al coma, tienes algún falso llano, algún trozo que se puede trotar o correr, depende de como estés, pero los primeros kilómetros, contad que subís, y bastantes. Tenemos que subir allí, aquello es el coma padrosa, en la parte de la derecha, hasta allá arriba. Música Me encanta Andorra, lo he de reconocer. Siempre digo, muchos de los sitios que me quedaría vivir, pues Andorra es uno de ellos. Si te gusta la montaña, ya sea el esquí, trekking, correr, bici, el paraíso de la bici también, es increíble. Música Bueno, kilómetro cinco y medio, desde que hemos salido de Arinsal. Llegamos al refugio de Plala Lastań, y aquí se puede llenar agua. Música 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 Seguimos subiendo. Música Venimos allí. Música vengáis a alta montaña, aunque haga calor y previsión de calor, siempre, siempre, siempre cortavientos, con capucha, hasta chubasquero, porque nunca sabes el viento que va a hacer, en las cimas siempre suele hacer aire, así te puede pillar tormenta. Así que sobre todo, precaución, y seguimos subiendo. ¡Gracias! 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 Odio los neveros, pero con tant mis fuerzas, eh! No sé por qué, pero no puedo con ellos. Bueno, y hemos encarado la subida al coma Nos quedan un poco menos de 200 positivos Y bueno, tramo un poco, digamos, divertido de subir Ahora subiremos por aquí Nada, en nada ya estamos Bueno, estamos siguiendo... Hay varias rutas por las que subí aquí Y hoy estamos siguiendo la ruta que sube al coma padrosa de la Mític La carrera que se hace en Andorra Y estamos siguiendo el recorrido de la Ultra para subir al coma padrosa Ya se ve la cima Estamos llegando ya al coma padrosa Últimos metros y ya estamos Y ahora vamos a la cima Vamos Ve como padrosa Nada Y ahora vamos a la cima Ya hemos bajado por la tartera que tanto me gusta Notáis mi dolorío, ¿no? Y ahora estamos en la Están Negra Gracias Gracias Y ahora vamos a la cima Y ahora vamos a la cima Gracias por ver el video. 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 Me encanta, me encanta, de verdad, me encanta. O sea, es precioso. O sea, tienes paisaje de alta montaña, rocoso, sin árboles, sin vegetación, por el tema de la altitud. Y luego bajas aquí, ríos, flores, verde. O sea, increíble. O sea, me encanta. No puedo decirlo de otra manera. O sea, me encanta, de verdad, me encanta, de verdad, me encanta, de verdad, me encanta. Ya estamos llegando, quedan unos dos kilómetros para llegar a donde hemos dejado el coche. Y bueno, y enlazamos con una bajada de pista, la pista que estáis viendo, y llegaremos. Bueno, ya estamos llegando al final de la ruta, estamos en Arinsal, y me ha gustado mucho, mucho. Gracias. 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 Gracias.